Varias personas no respetaron las medidas de restricciones emitidas por el COE cantonal y generaron aglomeraciones cuyos videos se viralizaron en las redes sociales. Varios locales comerciales fueron clausurados en los operativos. La provincia de Santa Elena tuvo la visita de miles de turistas en estos días de azueto. Largas colas de vehículos se formaron en las vías de la ruta del Espóndilus, mientras que en el balneario de Salinas la concurrencia de bañistas en la playa también fue mayoritaria. Hermosa como siempre, todo el Ecuador siempre bello. Magnífico, no hay nada como disfrutar de las playas aquí del Ecuador. Salinas es un puerto muy acogedor. En estos días del feriado, personal policial y municipal advertían a los bañistas minutos antes de las 6 de la tarde para que desalojen las playas. De esta manera se hacían respetar los horarios de apertura y cierre de playas. El cohecatonal nos dice que hasta las 6 de la tarde el turista puede estar en la playa. Así que estamos en conjunto, como ustedes ven, con el personal de la policía, haciendo cumplir esas disposiciones. A pesar de los controles, el llamado a mantener las medidas de seguridad y la prohibición del uso de espuma de carnaval, hubo quienes no acataron las disposiciones y formaron aglomeraciones, no solo en el malecón de Salinas. En Montañita tampoco se respetó el no consumo de bebidas alcohólicas. Varios videos se viralizaron en las redes sociales, causando la indignación de la ciudadanía. Nosotros tenemos ya determinado quién fue la persona que originó esto, un mal nombrado influencer. Esto no duró más allá de 15 minutos, donde luego de esto se realizó un operativo por parte de la Policía Nacional, municipio de Salinas, justamente para controlar esta situación. Lo que podemos decir nosotros o mencionar sobre este tema especial es que es gente que no tiene ningún tipo de valor o importancia sobre los otros seres humanos. Lamentablemente es gente que realiza este tipo de acciones que pueden perjudicar la salud, no solamente de los familiares o las personas cercanas a ellos, sino de todas las personas que en algún momento los rodean. El control no solo fue en Salinas, los operativos se extendieron a los balnearios de la zona norte de la península, donde algunos locales también fueron clausurados. Ha habido sanciones por parte del municipio, se clausuró varios locales, por parte de la Intendencia también en Montañita se clausuró un bar por el problema del horario. Ha habido también sanciones por parte de la policía, por parte del municipio, en lo que tiene que ver el mal uso de la mascarilla, la interrupción de bebidas alcohólicas. Se espera que estas aglomeraciones y los desacatos a las disposiciones emitidas por las autoridades no terminen en consecuencias fatales para quienes visitaron la península. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.